Máquicuna va a cantar, son que hizo más tonta A ver, Cachipata Oyangi, Oyangi, que canto Y Uyanispa Familia Tontasi Iglesia Jesús en San Robón Echa mi chino, hijo mío de Tontasi Coro Tontasi, también cantamos fuerte No tengo niña niña, no Gloria a Dios Y dice que tú está en Cristo, somos más que El Señor es mi pastor, nada, nada me faltará junto a Él El Señor es mi pastor, nada, nada me faltará junto a Él Jure servir, jure servir, hasta la hora de mi muerte bendito Dios Jure seguir, jure seguir, hasta la hora de mi muerte bendito Dios Gloria a Dios Cantante, chicos, en Cueva Un poquito más Quiso a finiso, quiso a mi cantazo, Cachita Que tú, Dios, Dios yuska minchi, yuka pa que y me meine is en Cacho Que tu un dios y un capaxi y otra que me manda en el sitio Que tus amigos y muchas gracias algunos horas es que me vendí todo tu Me acatube en juego y otras gracias abandoned tu Me acat28 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!